Hola, soy Elena Sánchez, estoy en el Centro Cultural de España impartiendo un taller que se llama Del texto a la imagen, sobre vestuario escénico y audiovisual. Empecé de una manera, bueno, bastante natural. Mi madre es actriz, mi padre es dramaturgo, entonces desde niña he estado viendo mucho teatro y pisando mucho escenario y casi sin darme cuenta pues me he ido enfocando a vestuario y bueno, así empezó todo. Empecé en teatro, luego pasé a cine y luego últimamente televisión. Pero sí considero que no está suficientemente valorado, o sea, creo que todos nos vestimos todos los días y que quizá por eso da la impresión de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? O que no es necesario. El vestuario me parece importantísimo a la hora de una narrativa, ya sea de teatro o de cualquiera de las artes. Pero creo que la gracia de esto es que no es solo un diseño, o sea, que hay muchos más ingredientes en el puchero, ¿no? No se trata de hacer un diseñito aislado e inventarte un personaje, sino que tienes 20.000 ingredientes más que tener en cuenta, que es un poco lo que estamos tratando en el taller, ¿no? Hay una reunión con dirección, con el director o con la directora, en el que te cuentan o se especifica qué tipo de lenguaje se va a seguir en el proyecto, ¿no? Una cosa realista, costumbrista o no, en fin, se marcan unas directrices, ¿no? Del lenguaje visual del proyecto, ¿no? Y ahí intervienen el resto de departamentos. Arte, fundamental, y también luego más adelante maquillaje y peluquería que ayudan a terminar de construir ese personaje, ¿no? El color es ánimo, ¿no? Es sensación, ¿no? Y luego es estética, ¿no? O sea, se puede trabajar con o sin color en todo el proyecto, aparte del personaje, ¿no? O sea, pues yo que sé, pues una película, un thriller, normalmente son más oscuros, ¿no? Con menos color. Una comedia normalmente tiene más color. Digo normalmente, son estereotipos lo que comento, pero, bueno, es un ejemplo, ¿no? El lenguaje del color me parece importantísimo en mi trabajo. Hay muchas diferencias. Yo creo que la más radical es el tiempo, ¿no? Los tiempos y el tamaño. O sea, el teatro es más tamaño, el vestuario se ve entero, es grande, lo es todo. Y tienes normalmente más tiempo, por lo menos para pensarlo, ¿no? El cine es un tamaño medio, el tiempo también es medio, pero tienes un guión cerrado y tienes un trabajo como más, quizá, más pensado, ¿no? Y en la tele arrancas con todo muy preparado, pero luego entras en una velocidad de vértigo y el tamaño es mucho más cerrado, ¿no? Hay que pensar en otro formato, ¿no? Y eso también influye en el vestuario. No hay más que echar un ojo a cómo vamos nosotros, ¿no? Cada uno tiene su personalidad y tú lo que ves cuando se te acerca a alguien, el filtro normalmente es el vestuario, ¿no? A todos los niveles, desde una cuestión de estética a una cuestión de higiene, a una cuestión de ropa gastada o no, todo te dice como algo de esa persona, ¿no? Y en época, pues, muchísimo más. O sea, no es lo mismo sentarse con un corsé que con un vaquero, ¿no? Normalmente, en época, aunque parece que sea más trabajo, bueno, quizás físicamente lo es o cuantitativamente, pero en contemporáneo, que está menos valorado, volvemos a la primera pregunta, ¿no? Te hace menos hueco, hay menos presupuesto, hay menos tiempo. Me parece más complicado, incluso, a veces contemporáneo que época, ¿no? Claro, bueno, hay una documentación en época que tienes que tener, pero que la puedes tener. O sea, y normalmente se valora mucho más, se respeta mucho más y se apoya mucho más. En contemporáneo, un poco, al final, es donde pierdes el hueco, ¿no? Porque todo el mundo se viste todos los días y entonces, bueno, pues, se valora menos el trabajo. Estamos empezando el proceso de trabajo de las criadas. Lo dirige Lidia Margules y con tres pedazos de actrices mexicanas. Emma Dib, Teresa Rábago, Muriel Ricard. Y la verdad es que es súper interesante y muy contenta. ¡Gracias!